Estamos muy contentos, gracias por venir. Como ya los últimos 7 años hemos estado haciendo este tipo de actividades en las cuales, primeramente, agradecerle a esos jugadores que se dan cita a muchas de las entidades que detrás de cámaras forman parte de este evento que traen tantos buenos frutos y tantas buenas noticias a la población especialmente de aquí de Monte Cristo en los cuales se hacen operativos médicos, operativos dentales hoy teníamos los remontamientos de dos canchas, gracias al director de la NCD tenemos hoy un juego de vitillas, un juego tradicional de nosotros los dominicanos a ver, ¿quién es que le da a la vitilla de verdad? Nelson, la mayoría de tus compañeros que hemos entrevistado todos hablan con un gran grado de respeto, muchos identifican que eres un padre para ellos ¿Cómo recibes esas palabras? Bueno, quiere decir que lo que estoy haciendo está bien al final del día uno trata de hacer el bien sin mirar aquí y de eso se trata yo cuando vine subiendo no tenía a esa persona que me ayudara luego ya los siguientes años sí conseguí un Joaquín Menor que estuvo ahí para mí y entendiendo eso, sabiendo las necesidades que esos jugadores jóvenes tienen cuando están subiendo pues hay que darle su mano y que se sientan que cuando llegan a las ligas son parte de los equipos y que ese es su caso Nelson, en turno a la temporada de 2021 que se hace hay muchas expectativas con su carrera se habla de un empateador universal que entiendo que te favorecería habla Sí, sí, eso es lo que se está entre mesas esperamos en Dios de que suceda primeramente esperar que se pueda llegar a una negociación en la cual ambas partes se sientan satisfechas y esperamos de que por el bien del juego y de la fanaticada se pueda concluir lo más pronto posible pero bueno, se recorre el rumbo de los meses, varios equipos más se han sumado a detrás de tus servicios si eso, a lo mejor oferta esa calificaría o hay alguna persona que se sienta No, sí, eso existe, pero al final del día yo trato de ganar entonces te voy a buscar lo que yo entienda que me dé la mejor posibilidad o un mejor chance de ganar en el Cielo Mundial Bueno, ya por último Nelson Gracias